¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Has tenido problemas de divorcio? ¿Has llegado al final de tu relación conyugal? ¿Han terminado en una ruptura de ese contrato matrimonial? Debemos tener en cuenta que el divorcio solo es a nivel civil. Desde el punto de vista de la iglesia no hay divorcio, solo indicios de nulidad. Debes tomar en cuenta que ese divorcio, esa separación es un fracaso. El hecho de lograr un matrimonio, de lograr una familia, de lograr unos hijos, son éxitos. Desmeditar todo eso viene como consecuencia de ese divorcio. Debemos tomar en cuenta que esa separación es como una catástrofe, como un tsunami, como un tornado. Es necesario ponerle cura a todo esto. No debes obsesionarte con nuevas relaciones de parejas, porque tiende con esto a empeorar las cosas. La pareja que consigues de nuevo puede servirte para consuelo, cuando debes darle amor. Buscas en esa pareja rezanar tus problemas cuando debes darle cariño. Es necesario entonces no obsesionarse con nuevas parejas. Dialogar con tu expareja para que terminen en buenos términos, en buenas relaciones y se ven a cabo todo en la vida. Es necesario que busques al profesional de la psicología o de la psiquiatría para que te ayude a sobrellevar la vida. Siendo tú feliz, a pesar de este divorcio, será la persona más contenta de este universo.